Hola, muy buenas a todos y a todas. Hoy estamos aquí para nuestra clase de baile, ¿de acuerdo? Como os dije, al completar 5 bailes, lo que vamos a hacer es repasar hoy todos una vez. O sea, yo voy a hacer los bailes una vez cada uno, entonces vosotros en casa lo que tenéis que hacer es repasar los bailes, ¿de acuerdo? La clase de hoy es de repaso. Entonces, vamos a ir en orden, desde el primero que hicimos hasta el último, y vamos a recordarlos todos. Así que, bueno, no espero más. Voy a poner la música. El primero es Cumbia Semana, así que espero que lo recordéis y vamos a repasarlo. Empezamos con la pierna derecha. Adelante, atrás, afuera y al lado. Empezamos con la otra. Repetimos. 1, 2, 3, derecha. Media vuelta y giro. 1, 2, 3, 4. Diagonal. Al otro lado. Y cruzo. 1, 2, 3, empezamos. 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 repetimos derecha izquierda y acaba aquí 1, 2, 3, 4 bueno, pues hasta aquí la cumbia de la semana creo que es el más sencillo de todos los que hemos hecho hasta ahora ¿de acuerdo? vosotros en casa al repetirlo y podéis visualizarlo todas las veces que queráis lo podéis ver todas las veces que queráis y nada, vamos a pasar con el siguiente baile el siguiente baile que hicimos fue la bachata de amor ¿de acuerdo? la bachata de amor, recordad que es la que íbamos con un vlog luego volvíamos, palmada, palmada, eran cuatro palmadas luego era diagonal a la derecha dos veces diagonal, perdón, adelante y atrás dos veces a la derecha y vuelta dos veces izquierda, vuelta dos veces en el sitio marcábamos ocho pasos de bachata y empezábamos de nuevo ¿de acuerdo? yo creo que cuando lo veáis lo recordaréis así que nada, voy a poner música de bachata de amor y empezamos ahora un, dos, tres, march 1, 2, 3, repito, 1, 2, 3, derecha, 1, 2, 3, repito, dos veces, siempre, izquierda, y repetimos, 1, 2, 3, 4, en el sitio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, empiezo, 1, 2, 3, más, 1, 2, 3, vueltas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, derecha, 4, 1, 2, 3, como veis, empiezo con la derecha, 1, 2, 3, sitio, 1, 2, 3, empiezo, acordaros de la vuelta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, empezamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vale, pues este ha sido el segundo baile que nosotros realizamos, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al tercero baile que hicimos, si no recuerdo mal, ¿vale? El tercero fue la gota fría, ¿de acuerdo? La gota fría, acordaros que era el del balanceo, ¿vale? Y bueno, el ritmo era muy... Os dije que el ritmo lo va marcando muy bien la música, entonces si escucháis bien los instrumentos, sobre todo, o sea, los golpes que va dando la música, ¿de acuerdo? Es muy fácil coger el ritmo, ¿vale? Así que voy a poner música y empezamos. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Adelante con la derecha Y repito con la derecha 1, 2, 3, vuelta 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y empiezo 5, 6, 7 Y ahora ya, ahora Por la izquierda Balanceo 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Adelante Vuelta 1, 2, 3, 4 Y en el sitio 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y empiezo Y abonando 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Tengo uno Y tengo el segundo ya Y adelante 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 ¡Gracias! ¡Está acabando ya! ¡Acaba adelante! ¿Vale? Pues hasta aquí tenemos los tres bailes. Tenemos ya tres bailes. Hemos hecho cumbia a semana, ¿de acuerdo? Hemos hecho la bacheta de amor y hemos hecho la gota fría, ¿de acuerdo? Entonces, el cuarto baile es la chica de rojo, ¿de acuerdo? La chica de rojo es otra cumbia, ¿vale? Recordad que es la que empezábamos cumbias laterales, luego íbamos en esa dirección, dos veces, girábamos, íbamos en esa dirección otras dos veces, volvíamos al sitio, cuando estábamos en el sitio íbamos atrás, íbamos adelante y empezábamos de nuevo, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer una vez, con la música, lo mismo, el mismo procedimiento, lo visualizáis, podéis hacer los pasos primero sin música vosotros y luego poner una música, ahí cada uno sabe lo que necesita, repasad, ¿de acuerdo? Así que, bueno, espero que lo disfrutéis, voy a poner música y empezamos. La chica de rojo, ¿de acuerdo? ¡Argada a bailar! ¡Argada! 2, 2, 3 4, 5, 6, 28 Y repito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, adelante 4, atrás Repito Vuelta 4, atrás Repito 4, atrás 4, adelante 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 4, adelante 4, adelante 5, adelante Va terminando, sigo hasta que la música no se oye. Vamos a por el último baile que hemos hecho, que es el mambo número 5, yo tengo poca disponibilidad de espacio, como ya os dije la última vez, pero bueno, intentaré hacerlo correctamente, sobre todo que se vean los pies, que es lo importante del baile, de acuerdo? Así que, recordar que el baile empieza con la pierna izquierda, vale? Y son pasos de mambo, que son pasos un poquito más marcados, con un poco más de pausa, de acuerdo? Acordaros, siempre empezamos con la pierna izquierda, todos los pasos, de acuerdo? Voy a poner la música y nos vamos a por el baile. Este es el ritmo, 1, 2, 3, 4 1, 2, para la izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más vueltas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, adelante, para la izquierda 1, 2, 1, 2, 3, más vueltas 1, 2, 3, empiezo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Marcho, vuelta! ¡Un, dos, tres! ¡Marcho, vuelta! Guarantinas, what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica here I am A little, baby, you makes me okay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hasta aquí los cinco bailes de hoy, ¿de acuerdo? Hemos ido de menos a más, ¿vale? En cuanto a intensidad, en cuanto a dificultad de los bailes, yo creo que hemos ido de menos a más. Así que espero que en casa repaséis los bailes, le deis caña, ¿vale? Porque ahora van a venir otros cinco bailes nuevos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estoy en duda, tengo que reconocerlo, no sé si meter otros cinco nuevos o meter tres y luego repasar los siguientes. Todos los demás, porque si no se nos van a acumular diez bailes y va a ser complicado recordarlos todos. Pero bueno, os iré diciendo, de todas maneras, la siguiente clase vendrá un baile muy longo, ¿vale? Así que nada, espero que los visualicéis, los repaséis todas las veces que vosotros queráis. Y como siempre, que estéis todos muy bien de salud y os mando un fuerte abrazo. ¡Hasta luego!